En este vídeo estaré tratando de conseguir una vida, y sí, mucha gente me lo ha dicho ya, Javier, consíguete una vida, pero no de la manera de la que ustedes están pensando, sino que la vamos a conseguir en cada título de Mario Bros. Sí, qué esperabas, esta serie tan aclamada ha regresado ahora con lo que es obtener una vida en cada jueguito de Mario, así es, el champiñón verdecito que ves por acá en pantalla, si es que Sergio lo puso, si no, pues qué lamentable, no lo estás viendo. Bueno, pues vamos a darle con el Super Mario Bros., el clásico de clásicos, y en esta ocasión, créanme que va a ser súper rápido y sencillo conseguir una vida, y es que hay una vida oculta por acá, si ustedes no lo sabían, ahora lo sabrán. En esta parte, no, en esta parte no, en la siguiente parte, que es esta de por acá, lo único que tenemos que hacer es esto. ¿Esto? Me estoy equivocando quizás, ¿eh? Creo que era aquí. Ahí está, y tenemos una vida. Let's go. Y ahora sí pasamos rápido a lo que es el Super Mario Bros. 2 Lost Levels, ¿ok? En esta ocasión, créanme que es un poquito más fácil, se puede decir, que en el número uno, el juegazo clásico, ¿ok? Aquí mero, mira. Ok, aquí mero. Ahí está la vida. No te me vayas, no te me vayas. Conseguí la vida, pero ¿a costo de qué? ¿Cuál fue el sacrificio que Mario tuvo que hacer para conseguir esa vida? No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Super Mario Bros. 2, ¿ok? El verdadero Mario Bros. 2, se puede decir. Está raro que Nintendo haya sacado dos juegos con el mismo nombre. ¿Qué me estás diciendo? Vamos a darle, gente, y a ver qué es lo que ocurre. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Creo que aquí la vida está en un rábano, si bien recuerdo, porque vaya que este juego no lo he jugado para nada. Solamente lo he jugado cuando hay retos de Mario de este estilo. La verdad, las cosas como son, amigos. Yo soy una persona bastante... ¿Por qué no puedo entrar? ¿Y por qué, Mario? ¿Qué es esto? Ok, vamos a entrar ya, Mario, por favor. No le des más vueltas al asunto. Cuando me dicen, no le des más vueltas al asunto. Yo automáticamente. Por favor, entra. ¡Entra, Dios! ¿Cómo entro? Seis horas más tarde. Ok, vale. Entonces el... No estoy seguro si era... No, creo que es más adelante. Adelante donde encontremos un bloque Pou. Se supone que el rábano de al lado es nada más y nada menos que una vida. ¿Bien? Claro, ahora tengo que sobrevivir a todos estos obstáculos para poder llegar a esta vida que se encuentra justamente aquí. Y ahí tenemos la vida. Vamos al siguiente juego. Y ahora rápidamente nos vamos por acá, por el Super Mario Bros. 3. Claro que sí. Un juegazo. La verdad es que este me recuerda mucho a mi infancia. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Y en esta ocasión, lo primero que tenemos que hacer es entrar al mundo, por supuesto. Y después de eso, tenemos que conseguir el champiñón lo más rápido posible para también conseguir lo que es el traje de Mario Mapache. ¡Está bien! Lo que necesitamos ahora, gente, es conseguir a esta tortuguilla, ¿vale? Tenemos que hacer que se acerque lentamente hacia nosotros. Y después hacemos esto de aquí. Activamos este bloque. Y ahora sí tenemos a Mario champiñón. ¡Espera! Mario Mapache. ¿Por qué dije champiñón? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Lo que tenemos que hacer ahora, gente, es tener aquí un poquito de velocidad. 3, 2, 1 y ¡vuela! Y aquí arriba. Creo que aquí es donde está la vida. ¡Ahí lo tienes! ¡Ey! No te me vayas. No te me vayas. Tanto me conseguí. Tanto batallé para conseguirla para que te me vayas. Pues vámonos ya al siguiente juego, gente. Ahora sí, let's go. Y después de este, pasamos a lo que viene siendo el Super Mario World. Mi Mario favorito y por séptima ocasión ya no puedo jugar nada de él. Pero mira, es tan sencillo como entrar al primer mundo, entrar a este tremendo bosque. ¿Qué se puede decir que es esto, gente? Es un misterio. Muy misterioso. Tenemos este caparazón. ¿Lo ven? Pues este caparazón nos permitirá tener una vida. Y así es fácil. ¡Ya podemos irnos ahora sí al siguiente juego! Y seguir yo aquí triste por no poder jugar este juego una vez más. ¡Pobre cosita fea! Ahí está. Ahora sí, comencemos. Y ahora nos vamos rápidamente al Super Mario Bros. 2 y las monedas doradas. Vamos a entrar por acá a un mundo nuevo y... ¡Entra Mario! Hay veces como que se traba esto, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Será que mi control ya está fallando? ¡Vean eso! ¡No puedo moverme! Ah, bueno, que no tenía que moverme. Solamente era cuestión de darle a la... Bueno, vamos a comenzar por acá y es que en este mundo... A ver, a ver, ¿qué pasó? En este nivel, ¿vale? No hay como tal... Ok, champiñón me sirve. Pero no hay champiñones de vida y hay corazones, creo, ¿eh? No estoy muy seguro de esto que les estoy diciendo, pero a lo que recuerdo por ahí va la cosa, ¿no? La información que me llegó fue así justamente. ¿Será que en alguno de estos bloques tiene que estar oculto ese corazón que estamos buscando? Pues parece que aún no, ¿eh? Ok, vamos a intentar acá más adelante, si es que hay otra cosa. Se supone que estoy corriendo, pero siento que voy muy lento, ¿eh? Ok, calmaos, calmaos. Este Mario... A ver, es la primera vez que juego tanto a este Mario. ¿Aquí? ¡Ahí está! Vale, tenemos corazón, una vida y también tenemos la estrella. Ok, y prefiero la versión actual de la estrella, amigos, sin duda alguna. ¡Vámonos al siguiente juego! Y ahora rápidamente nos vamos a lo que viene siendo el Super Mario en 3D. Y comenzamos con el 64, o el 64, pues, para los bilingües. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Vamos a darle por acá con un nivel nuevo. Ok, creo que lo hice mal, gente. Tuve que haber entrado a uno que ya existía. Pero bueno, Sergi se encargará de poner esto en cámara rápida. ¿Verdad, Sergi? ¡Sí, mi sargento! ¡Córrele, Play! Gracias. De nada. Hay una vida. No tenemos ni siquiera que entrar a un mundo como para obtener una vida, sino que simplemente subimos a este arbolito y vean lo que sucede. Me pongo en la... ¡We got it! Este muchacho me llena de orgullo. Tenemos una vida y nos vamos al siguiente juego, ahora sí. Y ahora, gente, estamos por acá en el Super Mario Cancún, una vez más. O Super Mario Acapulco, como muchos de ustedes lo llamaron. Aquí hay un tema y es que no sé si entrando a un mundo ya creado pueda obtener tan rápido una vida como lo podría ser al entrar a un mundo nuevo. La única desventaja de entrar al mundo nuevo es que nos vamos a comer una cinemática de media hora. Tienes razón lo que dices. Vean lo que hago por ustedes, gente. O sea, yo soy aquí una persona bastante... Se supone que está aquí, pero tenemos que tener mucho ojo. Hay una alcantarilla secreta. Pero por ahí... A ver, no, no, no. Es que no voy a encontrarla así probablemente. No, no, no. No es posible, gente, que no le esté atinando. Por favor. Ahí está. Lo sabía. Ahora, esto de ahí en medio... ¿Lo ven? Ese pequeñito signo de interrogación es nada más y nada menos que una vida. Pues escuchen esto. ¡Te lo dije! ¡Vámonos al siguiente juego, ahora sí! Y ahora vamos con el Super Mario Galaxy. Un juegazo que, sin duda alguna, es fácil conseguir vidas por acá. Y ya les voy a enseñar en este mundazo que me cargo. ¿De Yoshi? Sí, pero no seré Yoshi ni seré Mario. Seré... ¡Que la madre! Me equivoqué de file. Vámonos al que ya está creado, por favor, Seri. Vamos a esquipear esto. No quiero volver a ver cinemáticas en un video de Mario. Se está volviendo salvaje. Basta de cinemáticas, Nintendo. No queremos ver películas. Por eso mejor voy al cine. Cada día más basado. De hecho, en el video de la moneda, que si no lo vieron, vayan a verlo. Está muy bueno. Aquí en este cráter, bueno, digo en este cráter, en esta caja que ven acá, yo pensé que había una moneda. Pero lo que hay, sorpresivamente, es una vida. Así como lo escuchan, así como lo ven. Así que vámonos al siguiente juego. Y basta de cinemáticas, por favor. Y ahora, gente, nos vamos al New Super Mario Bros. You Deluxe. El juego de las bellotas, por así decirlo. Vamos a darle por acá con un mundo y que comience la acción. Charlie, vengo inspirado. Nivel 1, entramos por acá y lo que tenemos que tener a la mano. Si bien recuerdo, era tener a Mario Bellotoso o Mario Bellota o Mario Bichota, ¿vale? Vamos a darle. Ay, tienes tantos estilos. Aquí, a la izquierda, se supone que es donde está. Sí, ahí está. Justamente lo veo, pero no llegué. ¿No te parece eso, curioso? No alcancé. ¿Cómo se supone que le haga entonces? ¿Corremos? ¿Me acerco? Ahí está. Lo tengo. Llegamos. ¿Qué? Que mi cámara tapa. Pues voy a tratar de que se vea esa vida. Mira, ahí está. Ahí va. ¿La ven? Eh, para que no miento. Ahora sí, tenemos una vida y nos vamos al siguiente juego. Y nos vamos con mi juego favorito de todos los favoritos, el Super Mario Maker 2. Claro que sí. Es bellísimo. Ah, este es el mismo nivel que nos tocó el otro día. No te bastas. Sí es cine. Y es tan sencillo igual como conseguir 100 monedas. Bueno, aparte de que el creador de este nivel nos haya puesto por acá un regalito de una vida o algo. Pero, espera. Amigo, soy Mario Gato. ¿Sabes lo que eso significa? No. Que ahora no tengo una vida, sino que tengo nueve. Así que vámonos al siguiente juego y let's go. Y ahora nos vamos con el Super Mario Odyssey. Sí que voy a cambiar un poquito aquí de... ¿Cómo se llama? Pues sí, o sea, un juego por otro. Vamos a empezar por el Odyssey, después hacemos el 3D World y let's go. Está bien. Y una cosa que tengo que aclarar, gente, es que en este Mario no hay vidas como tal. O sea, no hay champiñones como tal. Pero sí que hay una cosita que va a contar como uno. Bien pensado, Woody. Amigo, pero tenemos que pasar por esa puerta. Así que Sergio hará un corte por acá o pondré un meme o yo que sé que hará para que esto sea mucho más ameno para ustedes. A continuación, entramos. ¿Éntrale? ¡Pero éntrale, loco! Pásale, pues. Gracias. Thank you very much. ¡Chao, boy! Lo que vamos a hacer a continuación es abrir este cofrecillo que está acá y es nada más y nada menos que una vida, entre comillas, lo que vamos a encontrar. Porque aquí no hay vidas como tal, como les dije, pero sí que hay corazones y ese corazón nos aumenta vida, por lo cual es lo mismo. Eso tiene sentido para mí. Y ahora, para terminar, vamos al Super Mario 3D World, un juegazo que la verdad me encanta. Es muy buen juego y es por eso que cerraremos con él. Ese es un verdadero hombre. Y ahora sí, nos vamos con el primer mundo que viene siendo este y la verdad es que es rápido encontrar acá una vida y ya lo verán. ¿Vale? Acá adelante es donde está. Ya me acordé. Aquí está el pequeño truco que tienen que aprender. Ok, creo que tengo que ser Mario pequeño para poder hacerlo entonces, ¿eh? Porque tengo que correr así, como voy, y chocar aquí. ¿Y ahora qué? Y siendo muy honesto, no quisiera agarrar al Mario Gato porque van a decir, Javier, pues sí, ya tienes nueve vidas, pues sí, va. Pero no, yo voy a agarrar aquí la vida como es debido. Porque es lo que un hombre hace. Y vean, es que así es fácil. Ahí está. No entiendo por qué no me dejaba hacerlo. Bueno, vámonos al siguiente juego, ahora sí. Y ahora para terminar, nos vamos con el Bowser's Fury. Y si en este nivel o mundo o sea lo que sea, no hay tampoco vidas, pues ¿cómo le vamos a hacer? La vieja confiable. Lo que necesitamos ahora mismo es conseguir nada más y nada menos que la vieja confiable. Y si aún no captan la referencia, es porque no se vieron el video completo, me cae. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y aquí lo tienen. Por si no se habían dado cuenta, esta es la vieja confiable. El Gato Mario. Con nueve vidas. Y nos vamos, ahora sí, a casa con todos los juegos de Mario. Pero consiguiendo una vida en cada uno de ellos. Y bueno, con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado y les haya quedado claro que la próxima vez que alguien les diga Consíguete una vida, ustedes háganles caso y conviértanse en gatos. Porque así no solamente conseguirán una vida, sino que conseguirán nueve. Pero bueno, gracias por ver el video. Deja tu buen like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo videillo de Mario. Sigan comentando ahí abajo qué otros retos locos deberíamos de estar haciendo por acá. Que esto cada vez se pone más interesante. Pero nada, descansen y nos vemos. Chao, chao. Bye. 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 Bye.